Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Si llovió perlas azules y el santo vela azul En esta edición contamos con el testimonio de Agustina Gallastegui, Fernando Reinot y Dino Garimano El Polo Club se hizo presente durante el fin de semana pasado en Río Cuarto En el Campeonato Argentino del Interior 2017 Dialogamos con la periodista deportiva Agustina Gallastegui Sobre las características de este deporte en la región Bueno, el Polo en Río Cuarto viene con mucha historia Es uno de los centros más importantes del país El número 4, si no me equivoco Dentro de lo que es Córdoba es lo que reúne mayor cantidad de caballos No solo de caballos, sino de los mejores jugadores Con más nivel de rango, de handicap Río Cuarto tiene una presencia importante Y no tan solo entre jugadores y caballos Sino que la asociación tiene canchas que en este momento están siendo partícipes del campeonato Y están en un estado increíble Los jugadores la verdad que están muy satisfechos con el desarrollo de Río Cuarto y el Polo Bueno, estamos viendo que las canchas están hermosas Que la gente está muy entusiasmada viendo a los jugadores participar de los juegos Esto es quizás porque la ubicación mediterránea está en el centro del país La importancia que tenga Río Cuarto dentro del Polo Y la geografía del país, de la ciudad, la verdad que acompaña mucho Estamos rodeados de campo Es un suelo ideal para la cría de caballos Y es por eso que los mejores caballos de polo no salen solo de Río Cuarto Sino que bueno, en Argentina en general La geografía nos ha ayudado mucho a la cría de caballos Así como la clonación, la germinación La verdad que estamos muy beneficiados por el clima y por el suelo Cuando tengo que tomar una decisión Me gusta consultar con alguien cercano Por eso elijo a la Cecira Bet Porque sus consejos son palabras de amigo Y a un amigo se lo escucha Vos ya nos conoces Somos la Cecira Bet Soluciones veterinarias en todo el país En la Cecira Bet trabajamos para mejorar la sanidad animal La Cecira Bet Potencia y da valor agregado a su producción Murray No corra riesgos Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales Murray Responsabilidad y confianza Teléfono 0358-4625-091 Asegurá tu auto en la segunda Donde lo primero, sos vos Grupo Asegurador La Segunda Feria Álvarez Feria Álvarez Mucho más que buenos negocios Cítricos Después de ocho años, Argentina vuelve a exportar cítricos a Brasil El vecino país reabrió su mercado para las naranjas, mandarinas, pomelos y limones locales Vedados desde 2009 por razones sanitarias La medida entró en vigencia ayer Leche Cierran más tambos por las inundaciones En los últimos meses dejaron de producir 10 establecimientos solo en La Bulaye Visitamos la localidad de La Bulaye y dialogamos con Dino Garimano Presidente de la Sociedad Rural de dicha localidad Para conocer la situación que viven los productores a raíz de la inundación de sus campos Creo que las imágenes ahora más, por lo que pueda llegar a decir yo La afectación de todo el sur de Córdoba es total Seguramente estamos pasando el millón de tareas afectadas Y si sumamos lo de las otras provincias, mucho más Hablamos no solo de la zona que está bajo agua Sino de los pequeños puntos verdes que se ven O de cultivo La verdad que no tienen acceso los productores Y tampoco los tamberos para poder sacar la producción Y bueno, hemos visto también varios tambos de arriba Donde han quedado cerrados en los últimos tiempos En el último mes o en los últimos dos meses Han cerrado alrededor de 10 tambos en la zona Bueno, con lo que implica eso no solo en la producción Sino también en la zona, en los pueblos de alrededor Ya que dependemos 99% de lo que es el campo Y bueno, sobre todo la producción láctea que tanto mano de obra toma Hoy están en los pueblos buscando casa Y bueno, después no sé qué irán a hacer Pero bueno, queda todo muy parado La economía de los pueblos también más allá de lo del campo En Río Cuarto, Testa, Lely y Llaudat Consignatario de Hacienda Teléfono 0358-4645-001 Siempre cerca del productor agropecuario Compañía Argentina de Granos Porque lo importante es estar en buena compañía Ariel Sainz y compañía Los invita a sus remates de Hacienda Gorda e Invernada Los segundos lunes de cada vez En instalaciones de Sociedad Rural de Río Cuarto Acompáñenos con su consignación Ariel Sainz y compañía El peso justo Metal Río En Córdoba Acompañamos a los jóvenes para que hagan realidad sus sueños y proyectos Por eso, el gobierno de la provincia Lanza el programa de apoyo al joven emprendedor Una gran iniciativa que brinda a miles de cordobeses La oportunidad de comenzar actividades productivas De bienes y servicios Como así también científicas y de investigación Si tenés entre 18 y 35 años Podés acceder a un crédito de hasta 50.000 pesos Además de recibir asesoramiento Y beneficios impositivos que te permitan poner en marcha tu proyecto emprendedor A partir del lunes 20 de marzo Descargá la solicitud desde la página cordobajoven.cba.gov.ar O bien pedíla en la agencia Córdoba Joven Hipólito Yrigoyen 494 Planta Baja Y sus dependencias en el interior provincial Para más información ingresa a cordobajoven.cba.gov.ar O comunicate al 434-3300 Programa Provincial de Apoyo al Joven Emprendedor Córdoba entre todos Talano Hermanos subastará el viernes 19 a las 14 horas en vivo por Canal Rural 1.500 vacunos de invernada y cría Facilidades con cheque pago diferido y tarjetas rurales Informes al 0358-465-0890 Ve a los lotes en venta en www.talanohermanos.com.ar Seguimos en diálogo esta vez con Fernando Reynot Presidente del Polo Club Río Cuarto Sobre la importancia del polo argentino en el mundo Si bien creo que tiene una analogía con el campo Muy estrecha Este es un torneo muy importante para Río Cuarto Porque es un torneo nacional Donde participan 10 provincias Y la sede va cambiando año a año Entonces bueno Con la mayor de la suerte te toca recién Dentro de 10 años poder tener un lugar para Córdoba Y dentro de Córdoba hay muchos clubes En los cuales se quieren disputar ser sede Entonces bueno La verdad es que tuvimos mucho trabajo Mucha dedicación para poder lograrlo Y bueno, gracias a Dios La asociación de Polo confió en nosotros Y nos dio la sede de este 30 aniversario del campeonato Aunque Nobleza obliga a destacar Uno investiga antes de venir a hacer las notas Río Cuarto ocupa uno de tercer o cuarto lugar Quizás en el país en cuanto al deporte Sí, actualmente no tiene jugadores de gran nivel Con tiempos anteriores ha bajado un poco el nivel Pero lo que tenemos es un club Con muchísima antigüedad Creo que está entre los Casi seguro entre los 5 clubes más viejos del país El año que viene cumplimos 100 años Y sí, de acá han surgido grandes polistas Siempre lo mencionamos en todas las notas Al gran Paisano Andrada Que bueno, fue un referente de la zona Después Matías Magrini Que ganó el Abierto a Estados Unidos Llegó a 10 goles allá Han salido jugadores Pero bueno, hoy estamos en un poquito como El nivel ha decaído un poco Pero bueno, hay un montón de chicos nuevos Que han empezado Gracias a una escuela que tenemos acá en la ciudad Así que bueno, esperamos que el futuro sea Carne Cuestionan el plan maestro de la carne Propuesto por el gobierno CRA en su lugar Propuso la reducción de la carga tributaria Para el producto Y un redireccionamiento De los 100 millones destinados al plan Complicaciones Por falta de piso La gran acumulación de lluvias Saturó la cuenca del río Quinto La región más complicada Es la que está al sur De una línea imaginaria Este-Oeste Que cruza por la localidad de Jovita Hasta el límite con La Pampa Auspiciaron este programa Llegará gente del campo Traerá noticias del monte Si llovió pelas azules Y el santo vela sus nombres Sabedores y verás Sabedores y verás